Fue así como la ministra Ana Margarita Ríos Farjad recibió el Premio Inteligencia Artificial en Gobierno 2024 por el proyecto Pregúntale a Sor Juana, difusión de versiones públicas, por su impacto en la mejora de los servicios gubernamentales y atención a la ciudadanía. Explicó que Sor Juana es una herramienta de inteligencia artificial que busca facilitar el acceso y la comprensión de las versiones públicas de los proyectos de sentencia de su ponencia a través de preguntas y respuestas claras para toda persona e hizo referencia a las posibilidades con las que se cuenta para un mejor entendimiento del derecho. Pero de que la inteligencia artificial tiene que ayudar a difundir el quehacer, las decisiones tomadas, ayudar en ese sentido al entendimiento del derecho, de las normas, de la justicia, de las instituciones, de la propia inteligencia artificial, bueno, poco a poco iremos viendo los alcances. En el auditorio del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la ministra Ríos Farjad detalló que la herramienta nació a raíz de la poca difusión del quehacer judicial, pero también de la complejidad técnica de los documentos, por lo que urgió a potencializar el uso de la inteligencia artificial en el servicio público. Señaló que su aplicación en el ámbito jurídico se tiene que potencializar con el tiempo, pero siempre pensando en su uso de manera responsable y ética. En el centro está el amor por lo que hacemos, un ánimo de servicio, de que la sociedad conozca las sentencias y pues tenemos mucha esperanza de que esto sea pues como un primer acercamiento de la judicatura a la inteligencia artificial. Y además el solo, el hecho de estar trabajando en ella, pues también nos va brindando, abriendo ideas de cómo irla pues cuidando, vigilando en su crecimiento para que no se nos desborde en términos éticos y morales. La ministra indicó que cualquier persona que ingrese a la aplicación podrá preguntarle a Sor Juana sobre qué trata el asunto, que se analizará o cuál es la conclusión del proyecto, a lo cual le responderá de una manera clara y sencilla, sin comprometer la información confidencial. Además de Sor Juana, fueron premiadas dos herramientas desarrolladas por los gobiernos de Sinaloa y Michoacán, las cuales buscan apoyar a la ciudadanía en temas de ciberseguridad y en la agilización de trámites gubernamentales, así como un proyecto del colegio de bachilleres encaminado a la mejora del rendimiento académico de sus alumnos. El comisionado presidente del IFT, Javier Juárez Mójica, sostuvo que la implementación de la inteligencia artificial en el ámbito gubernamental ayuda a cerrar las brechas entre el mundo que tenemos y el mundo que quisiéramos tener. Participaron también, entre otros, Raúl Echeverría, experto en desarrollo de políticas y gobernanza de la Asociación Latinoamericana de Internet, y la senadora Alejandra Lagunes. En la deliberación de los ganadores, además del IFT, colaboraron la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, la Asociación Latinoamericana de Internet, así como el Laboratorio de Innovación y Transformación Digital por Mejores Gobiernos en Iberoamérica. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Es momento de hacer una breve pausa.